Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oiga, y si usted en sus próximas vacaciones tiene pensado viajar al estado de Oaxaca, por favor no deje pasar la oportunidad de visitar el centro tortuguero que se encuentra en Mazunte. Esto se lo presentamos en nuestra sección de Mochilazo. El lema de este museo es conocer para preservar. Cerca de las playas de Mazunte, en Oaxaca, se pueden admirar siete de las ocho especies de tortugas marinas que albergan los litorales mexicanos. Y es aquí, en el Centro Mexicano de la Tortuga, donde se pueden conocer de cerquita cada una de estas variedades de vida. En las costas de Oaxaca albergamos cuatro especies de tortugas marinas en diferentes temporadas que vienen a anidar a nuestras playas. Principalmente la tortuga golfina es la más famosa, se puede decir. Después las tortugas prietas, las tortugas lautz, las tortugas carey. Verlas desde que son pequeñitas hasta que alcanzan la edad adulta, nadando a través de los cristales de los acuarios, se convierte en una experiencia única para los miles de visitantes que acuden a este centro. Se maneja un promedio de mil personas a partir del 25 de diciembre en adelante. Siempre hay afluencia. El lugar más solitario de este museo es el de la tortuga lautz, que casi ya se extinguió de las playas mexicanas. Solo queda una réplica de lo majestuosa que fue esta tortuga en vida. Y finalmente la lección conocer para preservar es felizmente aprendida por los visitantes. Pues que hay que tener mucho cuidado con la naturaleza y respetarla, y ver sus variedades. Tienen muchísimas cosas que no sabemos, que no conocemos. Absolutamente, realmente, o sea, uno siempre lo ve en documentales o por la televisión, pero el verlas en vivo e indirecto y ver cómo las manejan con el cariño que se las maneja, uno se da cuenta que realmente es un ser muy frágil. Aparte de estas actividades enfocadas al visitante, el Centro Mexicano de la Tortuga realiza trabajos de investigación científica y tecnológica para el manejo, desarrollo y conservación de la tortuga mexicana. El Centro Mexicano de la Tortuga se ubica en la región geográfica de la costa coaxaqueña, en la localidad de Mazunte, perteneciente al municipio de Santa María, Tonameca. Informó José de Jesús Cortés. Súbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.